Y ese es el problema que viene la gente fuera, viene la gente muerta de afuera, viene la gente con problemas de afuera Y la iglesia no tiene el calibre, la madurez, oh gloria a Dios para restaurarlo, pues seguro si estamos enfermos todavía Poderoso Dios, mi alma ahora Dios, segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, gloria a Dios, aleluya, todos lo tienen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Yo quiero que ustedes lo lean todos antifonalmente Amén, 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 amén Ahora vamos a encudriñarnos Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Agarre de la mano a su hermano, gloria a Dios Y mírelo a los ojos, gloria a Dios Y dígale, perfeccionando la santidad Gloria a Dios Ese es el tema de esta noche, perfeccionando la santidad Gloria a Dios, pastor Perfeccionando la santidad Perfeccionando la santidad, gloria a Dios Dígaselo, dígaselo, gloria a Dios Declare esa palabra con sus labios Y dígale, perfeccionando la santidad Alabado sea el nombre de Jesucristo ¿Cuánto sabemos, gloria a Dios, que todavía no hemos llegado al nivel de la santidad que Dios quiere? Hasta que nos muramos O hasta que Cristo venga, gloria a Dios Mi alma, gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo Mira este pueblo Mira esta iglesia, Dios Señor amado, Dios mío Vamos a poner tu palabra, Dios Espíritu Santo, Dios mío Daros el intermedio Daros la potencia, Dios mío Daros la madurez, Dios mío Para llevar esta palabra Daros, Dios mío Padre, la potencia espiritual, Dios mío Para predicar este mensaje Dios de la gloria Glorifica de Dios de una manera especial Dios mío, muévete con poder en esta noche Dios mío, nos encargaremos de darte toda la gloria Nos encargaremos de darte toda la gloria Gracias, nos encargaremos de darte toda la gloria Toda la gloria, Dios mío En el nombre de Jesucristo Muévete con poder, Dios mío Muévete con poder, Dios mío Muévete con poder, muévete con poder Espíritu Santo Muévete con poder, Dios de la gloria Anda, vida gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Anda, 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 anda Ay Dios mío, muérete con poder En esta noche, Señor Perfecciónanos en tu santidad Oh Dios mío Quítale nosotros lo que nos agrade Dios de la gloria Muérete con poder en esta noche, Dios mío En el nombre de Jesús 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 Oh Santa la Masaya Ay Santa la Masanda Ay álvaro a Dios, álvaro a Dios Dios un Dios de vivo Ay Dios, Dios un Dios de vivo Álvaro, álvaro Ay yo siento el fuego de Dios Primero sentía como un frío raro Álvaro, o sea Dios Pero ahora siento el fuego Ahora siento el fuego Ahora siento el fuego de Dios Ahora siento el fuego de Dios Siente el poder de Dios en esta hora Siente el poder de Dios Siente el poder de Dios Saúdeme, saúdeme sacúrate en esta hora sacúrate en esta hora alabar la gloria de Dios ay, 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 ay ay, 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 ay Dios poderoso no voy a bajar el poder de tu espíritu no voy a brindar tu palabra Señor amado, en la administración haz como tú quieras Dios en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén sentí a seguirlo hermano pero quiero ir a la palabra gloria a Dios porque sabemos que Dios va a hablar y que la meditación Dios haga lo que Él quiera hacer, gloria a Dios así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios número uno la Biblia nos habla claramente que el que me ama mi palabra oye mi palabra guardará la Biblia dice que si me amáis guardad mis mandamientos gloria a Dios el primer principio para nosotros vivir una vida de santidad es tener el temor a Dios nadie que no teme a Dios no puede vivir una vida de santidad por eso que cuando estábamos en el mundo vivíamos envueltos en vuestras pasiones en vuestros deseos terrenales en los deseos de la carne satisfaciendo nuestro cuerpo carnal ¿sabes por qué? porque no temíamos a Dios mucha gente le dice en el mundo yo le temo a Dios no pero el que le teme a Dios oye la palabra de Dios y la guarda ese es el que le teme gloria a Dios porque hay dos clases de temor hay gente que temen por miedo a que Dios les dé una enfermedad otros temen por miedo a que Dios gloria al Señor aleluya mirando a Dios aleluya lo deseche o haga algo indebido con ellos y hay un temor reverencial que es cuando aprendemos a practicar la palabra de Dios tal y como está escrita o estos pueden adorar a Dios y para que Dios nos perfeccione en la santidad tenemos que limpiarnos de toda contaminación que es lo que contamina la iglesia que es lo que contamina al hombre que es lo que contamina a la mujer el mundo hermano las cosas que están dentro del mundo hoy mismo venía por el camino hablando y yo me puse a analizar justamente por lo que mi esposa me decía ahorita por el teléfono referente a la festividad de San Givi y ella decía como los del mundo la estaban celebrando y mi esposa decía que mientras ella veía como muchos bebían otros inducían en las drogas y otros hacían otras cosas gloria a Dios el espíritu a ella la estaba contrindando de como el mundo celebra las tradiciones que son del mundo porque son del de Dios alabados el profeta Jeremia dijo claramente que las tradiciones de los pueblos son vanidad alabados a Dios y alabados la gloria de Dios y el cristiano para perfeccionar la santidad el número uno tiene que renunciar al mundo yo no he comido pavo hoy ni otra hermana no comió pavo hoy gloria a Dios a los que comieron un pavo alabado mi alma alaba la gloria de Dios pero tampoco me quito para Dios darle gracias a Dios un día como hoy porque yo no vivo según las tradiciones de los hombres alabados y a Dios yo tengo que vivir de acuerdo a lo que estipula la palabra de Dios si el mundo celebra el pavo y mañana celebra el Black Friday nosotros no lo podemos celebrar pero la iglesia quiere perfeccionarse la santidad cuando tenemos un montón de imperfecciones cuando evitamos al mundo la Biblia dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad con el mundo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios que tiene este mundo ¿cuáles son los rudimentos del mundo? la cultura las tradiciones alábalos gloria a Dios no hay fundamento bíblico para ninguna de las tradiciones ninguna de las tradiciones que el mundo celebra no están en la palabra de Dios y a una Navidad alabados sea Dios porque atentamos el árbol de Navidad pero la celebramos alabados sea Dios son rudimentos del mundo todo es convencio todo es vanidad alabados sea Dios la vanagloria de la vida la vanagloria de los ojos el consumerismo hoy veníamos por el expreso y veíamos los vuelos la gente a capacidad lleno pero que que lamentable decir que uno como pastor coja las huevas de la iglesia y se vaya a verificar y encuentre a dos o tres hermanos haciendo la vida para entrar o gloria a Dios a las fiestas a entrar gloria a Dios a las fiestas buscándose hasta problemas por un televisor que lo puede comprar la semana que viene lo que pasa es que eso es legalismo cuando predicamos esto es legalismo oh gloria a Dios no sé que te voy a predicar un mensaje liberal porque el liberal es aquel que tolera todo ese es el liberal y la iglesia se ha vuelto tolerante la iglesia ha metido todo del mundo adentro por eso es que a veces nos lamentamos y decimos es que ya Dios no se mueve como antes pues seguro si hemos metido el mundo dentro de la casa de Dios por eso es que ya no se mueve como antes se movía cualquier hombre el mundo el mundo el mundo terminó la iglesia cuando se debe adorar la gloria de Dios hay que perfeccionarnos en la santidad hay que perfeccionarnos en el mejor adiós antes se movía a Dios más duro seguro número uno si no teníamos tiempo entrábamos y no había otra salida y eso a Dios le agradaba porque Dios decía vos vienen con una expectación de que yo los bendiga y nos poníamos como a pelear con el ángel de pelear hasta que tú no me bendiga yo no me voy de aquí y eso se movía a Dios y los enfermos Dios los sanaba y hacía milagros pero es que Dios los hace sí pero lo está haciendo en minoría no lo está haciendo como antes lo hacía porque la iglesia muchas veces viene al templo por obligación no se viene por el temor a Dios pero queremos ser santos pero queremos la santidad sabía usted que santidad significa hermano una palabra hermano bien compuesta que muchos de nosotros no podemos entenderla completamente por el extracto fuerte que tiene esta palabra santidad significa absoluta perfección no es que somos imperfectos quite eso de su vocabula porque le está diciendo a su creador que lo hizo imperfecto Dios no lo hizo usted imperfecto Dios nos hizo perfectos a su imagen y a su semejanza que cuando fue creer el hombre se tomó de su tiempo y dijo hagamos al hombre Dios se tomó su tiempo a la hora de crear al hombre para que el hombre hoy en día es que yo no soy perfecto lo que pasa es que el pecado en nosotros nos hace alejarnos de la santidad de Dios porque como Dios es santo Dios quiere santidad en la iglesia y lo que acerca a la iglesia a Dios es cuando vivimos una vida en santidad es cuando vivimos una vida de la pureza es cuando vivimos apartados de las cosas del mundo santidad significa absoluta perfección y pureza separación y dedicación no es decir yo soy santo y ya y me cuento cuatro poritos y dejo las tradiciones del mundo y ya y me visto como santidad no es eso hermano el ser santo es una persona que se dedica a cada día a llenarse de la santidad de Dios y uno de los grandes hábitos que está pasando la iglesia es que se ha perdido el tiempo de la oración el tiempo de la búsqueda gloria a Dios el tiempo donde Dios nos cubre con sus palcas nos cubre con sus alas alabados y adiós el tiempo de meditación el tiempo de consagración el tiempo que hablamos con el Dios de la santidad cuando perdemos esa dedicación nuestra santidad disminuye y muchas veces pensamos que Dios no nos mira perfectos la Biblia dice claramente en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto tal vez tú decís no voy a alcanzarlo si vas a llegar a ser perfecto sabes que perfeccionándote en la santidad como llegamos a ser perfectos cuando nos dedicamos cuando buscamos a Dios como llegamos a ser perfectos cuando vivimos la santidad que significa separado oh gloria a Dios esto es sencillo es como tú ir a una joyería y el joyero de la joyería tiene un montón de piedras preciosas a la venta relojes gloria a Dios oro plata de cuanta joyería de cuanta prenda hay pero siempre las piedras más preciosas y las piedras más caras tú nunca las vas a ver en la vitrina siempre las vas a tener ¿dónde? separadas en un lugar aparte guardadas ¿sabes por qué? por el alto costo de esa prenda oh gloria a Dios oh gloria a Dios y así hace Dios con nosotros cuando vivimos separados para Dios no es que Dios tenga nenes lindos ni nenas lindas Dios nos coge y nos pone en un lugar de evidencia nos pone en un lugar del secreto de Él y cuando salimos a la luz pública brillamos 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 alabamos a Dios porque estamos guardados para Él porque estamos dedicados a Él cuando tenemos a Dios nos separamos y eso es lo que significa la santidad en las personas separadas tanta problemática en las iglesias y en las denominaciones en cuanto a las vestimentas y yo digo vos pero si es que esto se cae de la mata tú vas por la calle y ves un sacerdote y tiene su vestidura sacerdotal tú vas por la calle y ves una monja y la monja hermano viste en santidad completamente ni una uña le puedes ver y están en una falsa religión y están en una religión diabólica que la pila me habla y me dice que es la gran ramera la que se sienta a fornicar con los reyes de la tierra y con los gobernadores la que tiene el control del mundo en la iglesia anatólica la que ha perseguido la iglesia protestante por años la que es causante del ecumenismo la que es causante del homosexualismo y de muchas cosas de allá arriba es que está saliendo todo eso diablo y cómo es posible que unos falsos se evitan en santidad y en pureza y la iglesia pentecostal que tiene la santidad que tiene la sana doctrina tú le explicas a la gente que hay que no el cárcel para Dios y no lo quieren entender alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios que oiga a su nombre 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 ¿cómo es posible pastor que tú ves a un mormón en bicicleta que son unos falsos y tú los ves con su perbatita varón en una bicicleta o el sol cogiendo agua luz y cerebro y bien vestido ¿cómo es posible que tú ves un testigo del diablo que le dices testigo de Jehová que es una falsa doctrina en medio de la le estoy trabajando como Dios quiere alabados sea Dios al mediodía en pleno sol con su sombrillita y tú los ves bien vestido porque ellos le enseñan en todas esas falsas doctrinas que están representando a Dios y sus maestros se empeñan en enseñar eso y si tú no estás de acuerdo en estas normas tú no puedes salir para la calle a predicar pero no es posible que la iglesia pentecostal tú le explicas a la gente que como tienen que representar a Dios y no lo quieren hacer siempre busca la manera de buscarle las cuatro patas al gato déjame decirte que si esta es tu mentalidad si estás pensando de esa forma Dios no te puede perfeccionar en la santidad porque te hace falta temor a Dios te hace falta entrar en el molde de Dios te hace falta escuchar la voz de Dios escuchar la voz del Espíritu Santo para que Dios pueda perfeccionarte en su santidad aleluya 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 ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto es sencillo a quien usted le invita a Cristo aleluya a el que usted tiene que invitar seguir las pisadas de Cristo alabado sabio usted se imagina que Cristo en estos tiempos se hubiera dejado arrastrar por la hora del mundo y estuviera preparando discípulos con reggaetón y con cuanta música del diablo usted se imagina a Cristo en estos tiempos haciéndole dramas a los discípulos usted se imagina a Cristo haciéndole mímicas y pantomimas y que habló toda esa porquería del mundo alabados y a Dios aleluya aleluya usted se imagina a Cristo entrando en muchas iglesias y viendo que afuera y adentro tienen mesa vendiendo biblias vendiendo libros vendiendo 80 cosas alabados a Dios que estuviera haciendo Cristo en el 2014 cuantas mesas de candistas volcaría en la cenagoga a cuantos no hubiera metido Cristo un latigazo como dice el apagado eso es biblia estudia biblia alabados a Dios que tiene que ver ese mensaje que hay que perfeccionarse la santidad gloria a Dios que hoy en día la casa de Dios ha vuelto un centro de comercio hoy en día la iglesia la gente ya no se sostiene con los tiempos y la ofrenda como es posible que un hermano tú tengas que venderle una fritura afuera para que traiga el dinero a la iglesia cuando se supone que el hermano gloria a Dios dé por gracia lo que por gracia recibimos y que cuando se lo toman la ofrenda le dé a Dios lo que es de Dios y que cuando reciba sus bienes su décima parte entienda que no es de que es de Dios pero muchas veces le robamos a Dios el que nos puede bendecir y cuando nos duele diernar y cuando no diernamos no me digas que estás en santidad no me digas que estás en santidad y te atrevas a decirlo porque le estás robando a Dios le estás robando el que te puede abrir la ventana de los cielos para bendecir a tu casa bendecir tu nevera bendecir tu cena bendecir tu matrimonio y bendecir tu casa bendecir tu casa bendecir tu casa es a la iglesia que le estás robando es a Dios entonces la iglesia se ha vuelto centros para poder sobrevivir porque la gente hoy en día hermanos no sé donde tiene la mente y Dios tiene que perfeccionarnos en la santidad y para nosotros experimentar la santidad de Dios tenemos que separarnos de las cosas que a Dios nos agrada mira lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18 13 hablando de la perfección todavía perfecto será delante de Jehová tu Dios Dios tiene que mirarte cuando venga el diablo a zarandearte Dios tiene que verte perfecto como lo dijo de Job porque cuando vio al diablo zarandeando lo primero que Dios le dijo de donde viene esa de andar por la tierra y rondear por ella que embustero Dios ya sabía de donde venía si los ojos de Jehová tarañan toda la tierra y le dijo no es considerado no no es tan considerado no ha comprendido no es entendido que mi cielo mejor es varón recto y temeroso y perfecto delante de mi como Dios habló de Job ¿podrá Dios hablar eso de nosotros? ¿santo gloria a Dios es la pregunta que está en el aire ¿podrá Dios decirle oye o gloria a Dios decirle al diablo mira la hermana Petra gloria a Dios aleluya es una mujer perfecta delante de mi la hermana Juan es una mujer perfecta delante de mi el joven Luis es un joven delante de mi perfecto ¿podrá Dios decir eso de nosotros? aleluya Dios nos ve perfectos ¿sabes cuándo? cuando nos perfeccionamos en la santidad cuando vivimos separados gloria a Dios del mundo aunque estamos en el mundo nos militamos en las cosas de este mundo aleluya gloria gloria le dijo es que tú lo tienes cercado empezó todas las excusas es que tú lo tienes guardado es que tú lo tienes separado ves la bendición de vivir en santidad que Dios te guarda no hermano mire señor voy para allá porque es que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen los guarden los defienden ¿qué es lo que el rey primero dice? el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y para perfeccionarte la santidad tienes que tener temor a Dios y el que teme a Dios vive una vida separado a Dios y ese ángel tiene una promesa de parte de Dios de andar con ese que le teme a Dios alabado sea el nombre de Jesucristo ¿cuántos pueden adorar a Dios? esos son los beneficios de vivir una vida en santidad hermano que el diablo quiere entrarte pero no puede cuando yo comencé el evangelio yo no podía orar en mi casa llevo 8 años casi no podía orar en mi casa los demonios hermano me atormentaban prendían hasta sillas eléctricas hermano como en sierras eléctricas yo oía había trompetas que no oía hermano los demonios un miedo mi casa es de dos pis y no me atrevía a bajar porque sentía la opresión del diablo y un día le dije a Dios estoy cansado de esto yo quiero buscarte quiero orar pero siento una opresión del diablo oh gloria a Dios y empecé una campaña de adoración y comencé a ungir mi casa y comencé a ungir los patios y comencé a declarar Dios mío los ángeles en mi casa hermano ya yo no siento nada de esa opresión pero ¿sabes qué? fue lo que me fue alcanzando esas bendiciones también a medida que fui alejándome de las cosas del mundo a medida que puse una lista lo que Dios no le agradaba y lo comenzaba a sacar de mi vida cada cosa que tú quitas que a Dios no le gusta te va a traer una bendición de parte de Dios es un escalón que vas a alcanzar hermano a veces Dios nos pide quítate esto y a veces Dios y preferimos perder la bendición que Dios tiene más adelante por algo hermano que no nos ayuda para nada muchas veces de las cosas que Dios nos pide son cositas pequeñas que tal vez para ti son pequeñas pero para Dios son grandes y el diablo trató de buscar la manera para que Dios se lo entregara en las manos pero usted sabe como Dios habló lindo de Job un hombre temeroso apartado del mal cuando estaba apartado del mal era que era separado que donde había maldad Job no estaba allí que donde había pecado allí no estaba Job y que afligía su alma día y noche por los pecados de sus hijos por su familia alabados a Dios que era un hombre que estaba gloria a Dios buscando la manera de ser perfeccionado en Dios un hombre grande bendecido por Dios hermanos si lo traemos en el 2014 podemos decir que era un hombre millonario podemos decir que era un hombre de negocio gloria a Dios y era un hombre bien bendecido por Dios hermanos oh gloria a Dios aleluya pero Satanás hermanos se empeñó en destruirlo solamente por la fidelidad de Job hacia Dios oh gloria a Dios porque él pensaba que el día que Dios le quitara todo lo que tenía Job Job iba a dejar de adorar a Dios pero el diablo se equivocó gloria a Dios ¿sabes por qué? porque Job era un hombre que amaba a Dios que amaba a Dios que entendió que aún en abundancia habría que amarlo pero si Dios también quitaba había que seguirlo amando cuando puede ganar a Dios y Dios quiere que nosotros seamos perfectos delante de Él que cuando estemos con Dios hermanos en nuestra intimidad en nuestras recámaras seamos claros con Dios y sepamos lo malo que estamos haciendo y lo que Dios no quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas la Biblia dice en el libro de primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 un texto bien conocido pero la gente lo lee y muchas veces no entiende la calidad de este texto primero de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice más vosotros sois linaje escogido y hay una cosa usted es linaje escogido cierto dámene más pausa porque no va a quedar fundido aquí y tengo dos predicaciones mañana linaje escogido es que el sonido es como que es hondo se pierde no sé qué pasa aquí gloria a Dios mi alma de la Dios soy linaje escogido cuando tú entiendes que eres linaje escogido es que Dios te escogió que Dios te señaló alabado sea Dios que Dios puso su dedo en ti que usted no es cualquier cosa que eres linaje escogido eres de linaje sacerdotal alabado sea Dios que Dios te escogió número uno para que tú seas su representante aquí en la tierra y cuando Dios escoge a personas como nosotros llenos de pecados llenos de inmundicia lo primero que Dios hace en nosotros es como te leí en el texto empezando limpiándonos gloria a Dios de toda la contaminación de la carne y empieza el proceso de perfección y de purificación y de santidad en nuestras vidas y comienza Dios a quitar en nosotros las impurezas porque santidad es pureza empieza Dios a quitar lo impuro lo inmundo lo que a él no le gusta en nosotros para nosotros poder alcanzar la perfección en la santidad más vosotros sois no te está diciendo seréis te está diciendo sois en presente usted linaje escogido yo soy linaje escogido los pastores son linaje escogido cada uno de nosotros somos escogidos por Dios somos un real sacerdocio no sacerdotes de mentira somos reales verdaderos alabados sea Dios luego dice nación santa o dice nación perversa o dice nación impura o dice nación pecadora dice nación santa alabados sea Dios pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable detenga hacia ahí antes que se goce cuando Dios te saca de la tiniebla y te llama a la luz admirable quiere decirte que tú estabas en qué en oscuridad verdad que sí y cuando Dios te pone en la luz admirable te está queriendo decir que va a ser una luz va a ser una bombilla que la gente va a ver que te van a admirar se supone alabándose a Dios que cuando te vean en ti tú reflejes a Cristo y reflejes su santidad y la escogida nación santa pueblo adquirido por Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que para que anunciemos las virtudes que es una virtud gloria a Dios cuando alguien diga wow fulano era un alcohólico ya no es alcohólico fulano era aleluya un asesino ahora es un siervo de Dios oh poderoso Dios fulano ya no es malcriado fulano ya no es iracundo fulano eres una sedosa ya no debe ser sedosa entonces lo que no servía para Dios Dios lo hace gloria a Dios servible ante los ojos de él y ante los ojos de los hombres cuando puede adonar a Dios perfeccionándonos en la santidad pero la santidad hoy en día no se quiere predicar porque la santidad que se está hablando hoy en día es una santidad artificial una santidad de culé una santidad mi alma adora a Dios instantánea con el café instantáneo gloria a Dios no hermano y la santidad usted no la quiere de hoy a mañana la santidad hay gente cristiana que tardan años años tardan sermones tardan disciplinas tardan popotazos tardan procesos de Dios alabados en Dios tardan situaciones difíciles que Dios las permite para que nosotros intentamos que tenemos que vivir una vida de santidad porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios amados sin fuerza no lo vamos a ver somos un linaje escogido un linaje precioso que Dios nos limpia gloria al Señor y nos quiere poner a brillar en este tiempo pero muchos de nosotros no entramos en el proceso de Dios porque los procesos de la santidad duele duele porque Cristo dijo y esto no es obligado que si alguno quiere ser mi discípulo si alguno no es obligado si alguno quisiera ser mi discípulo aquí está la solicitud ponga su nombre ahí y yo lo voy a aceptar para que trabaje pero la solicitud te va a decir cuáles son las muertes número uno es negarse a sí mismo tú sabes que es negarte a ti mismo sabes lo que es tú decir yo me voy a negar a ti mismo es que todo lo que te gusta a ti tal vez a Dios no le gusta número uno que todo lo que a ti te gusta gloria a Dios son los deseos de la carne que batallan contra el espíritu y no permiten perfeccionarte la santidad y en el temor a Dios tomar la cruz y seguirlo renunciando al mundo renunciando a los deleites del mundo alabanzas al cordero hay unos deseos y unos anhelos en el corazón de los creyentes pero cuando vamos a los requisitos que Dios expone por la palabra de Dios vemos que muchos de nosotros lo invalidamos que no tal vez estamos en los requisitos o en el manual de la santidad correcta que Dios quiere alabados a Dios vemos que hay requisitos para los pastores para los ministros para los bispanos para los diáconos la vida la vida está estipulando todo lo que Dios quiere en su palabra lo que nosotros digamos eso es parte de la santidad de Dios santo santo cualquiera se puede sentar en una silla y venir a la iglesia y gozarse pero no todo el mundo puede ser un diácono en una iglesia y hay gente que dice hay que Dios tiene la ley requisitos número uno no he sido perfeccionado en la santidad de Dios para ser un diácono la Biblia habla sobre los obispos y si nos metemos por ahí no terminamos hay unos requisitos de parte de Dios y es parte de la santidad de Dios lo vemos desde el principio en el libro del Deuteronomio nos habla como era gloria a Dios las leyes de Dios lo vemos en el libro de Levítico como Dios quería que los levitas se santificaran como los sacerdotes tenían que santificarse antes de hacer los servicios las ceremonias a Dios esto es serio hermano Dios quiere que seamos santos como él es santo alabado sea Dios y a veces los hombres queremos tener más misericordia de Dios y ser más amorosos que Dios y ninguno de nosotros tiene más amor que Dios ninguno de nosotros tiene más misericordia que Dios porque la vida dice que él es grande misericordia que él es clemente hermano paciente alabado sea Dios es lento para la ira pero llega el momento donde Dios se molesta donde Dios se aira alabado sea Dios contra los hijos de desobediencia contra los hijos que quieran vivir una vida de impiedad una vida apartada de la palabra de Dios cuando se atreve a ahorrar la gloria de Dios perfeccionando en la santidad de Dios alabado sea Dios en el libro de eso dice claramente en el libro de eso en el capítulo 19 versículo 5 al 6 dice ahora pues si diéreis oídos a mi voz vosotros seréis mi especial tesoro deténgase ahí ahora pues si diéres oído a mi voz y cual es la voz de Dios la palabra esa es la mayor voz audible que muchas veces esperamos que Dios nos hable y nos morimos y nunca escuchamos la voz audible no todo el mundo tiene esa bendición de escuchar la voz audible de Dios otro Dios le habla al espíritu otro Dios tiene que hablarle por medio de un mensajero a otro Dios tiene que hablarle a través de un profeta a otro Dios le habla audiblemente alabado sea Dios pero Dios a todos nos habla a través de su palabra otros pueden hablar a Dios si diéres oído a mi voz y guardar es mi pacto mi convérmino mi alianza vosotros seréis mi especial tesoro wow gracias no es el tesoro escondido que está buscando el pirata tala la mano sabiendo está hablando de un tesoro especial el especial tesoro a la nación santa nosotros la iglesia si oímos la voz mira el misterio de escuchar la voz de Dios pero la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra no oidores olvidadizos porque hay gente que oye la voz de Dios pero una vez salen para afuera se lo olvidó cual es el tema del mensaje y de que él predicó el predicador anoche no sé y tú tuviste dos horas una y media escuchando una predicación y no se agenteó a que fuiste a la iglesia porque es que a veces nos sentamos ahí pero nuestra mente está pensando en el segundo plato del pavo con arroz con gandula y codito porque muchas veces nos sentamos ahí y estamos pensando en el espicocho del extrobedicho el cake que dejé la nevera o que muchas veces estamos pensando gloria a Dios en meterme en la red social del facebook para contestar unos mensajes de mis amigas y de mis amigos y muchas veces la voz de Dios nos habla y Dios nos habla de muchas maneras hermanos alabados a Dios pero si tú oyes el oído y guardas el pacto gloria a Dios vas a ser un especial tesoro gloria a Dios sobre todo los pueblos mía es toda la tierra dice el Señor o sea Dios te está diciendo en esta hora tú quieres ser perfeccionado en la santidad sencillo escucha mi voz y ponle obra ponle práctica y yo te haré mi tesoro especial ya no vas a ser el rubí que siempre ves ahí en la joyería ya no vas a ser el oro de 10 kilates o 14 kilates que ves en la joyería vas a ser el diamante que está guardado a la parte de atrás alabados a Dios que está guardado alabados a Dios el especial tesoro alabados a Dios oh gloria a Dios sobre todos todos los pueblos y naciones porque de él en la tierra de Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo es de Dios y que Dios diga que tú eres su especial tesoro hermano es mucho es demasiado es una grande bendición que tú salgas a la calle y tú sepas que tú eres el especial tesoro de Dios que tú salgas que tú salgas a la calle y tú digas wow yo soy la niña de los ojos de Dios que tú salgas por ahí y tú digas espérate el que se meta conmigo se mete con Dios alabados a Dios el que se meta con mi familia se mete con Dios porque Dios los tiene cubiertos somos su especial tesoro muchos predicadores y muchos pastores de hoy le dicen a todo el mundo especial tesoro y todo el mundo un especial tesoro no todo el mundo gloria a Dios mirando a Dios va para el cielo no todo el mundo porque la Biblia dice que es una manada pequeña la que se va la que Dios le va a placer en el reino y que se van a vender como la arena en el mar y que de siete iglesias en la apocalipsis solamente una pasó la aprobación de Dios con las demás tuvieron sus faltas sus errores y sus situaciones y Cristo las reprendió que solamente va a ser un pueblo pequeño alabados a Dios que va a alcanzar las muradas celestiales porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan ¿cuáles son los valientes? los valientes que viven la palabra de Dios porque ninguno que milita en este evangelio se puede enredar en los negocios de la vida tú no puedes estar queriendo agradar a Dios y enredándote con lo que el mundo ofrece porque entonces seríamos como el perro que vuelve al vómito seríamos seríamos como la puerca la bala que vuelve al cielo que luego que se raba se reemboluzca otra vez o se alborota en el excremento eso lo dice la libra alabados a Dios y el perro gloria a Dios aleluya ¿qué hace? vuelve a su vomito lo vomita y vuelve otra vez como es ahí tú tienes que regañarlo y así hay gente alabados a Dios que no han sido perfeccionados en la santidad de Dios ¿sabes por qué? porque una vez Dios le quita el pecado le quita los demonios saliendo para las puertas vuelve y se engancha en el multo de pecado otra vez aleluya Dios nos liberta de la pornografía en el altar y cuando van a la casa a ver pornografía aleluya Dios nos liberta alabados a Dios del homosexualismo gloria a Dios pero cuando se van para afuera buscan otra vez los panas que eran homosexuales gloria a Dios aleluya alabados a Dios Dios no liberta de la marihuana pero vuelve y busca los panas que fuman marihuana aleluya nos estamos revolcando en el lodo Dios nos saca del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y otra vez volvemos y nos embarramos en el lodo cenagoso alabados a Dios y por eso es que no podemos alcanzar la perfección porque no hemos aprendido todavía que la palabra santidad significa dedicado separado consagrado para Dios que la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra que la Biblia dice que hay instrumentos útiles y hay instrumentos viles que cuando tenemos calmo dentro de la iglesia tenemos que andar en integridad porque el que Dios más le da más Dios le demandará alabado sea Dios el que tiene cargo en la iglesia tiene que andar derecho tiene que andar en integridad alabado sea Dios porque es de grande estima para la obra de Dios y ante los ojos de Dios también ¿cuántos pueden adorar la gloria de Dios? pero eso no queda ahí él dice en el 5 y el 6 y vosotros me seréis un reino wow de sacerdotes y gente inmunda dice ahí santa muchos no saben porque no lo está leyendo alabado sea Dios y eso es eso del capítulo 19 del 5 al 6 ese es el problema que la verdad dice que mi pueblo perece por falta de que de conocimiento entonces si el predicador habla una loquera no sabemos refutarlo por la palabra porque mientras está Dios predicando está Dios hablando gloria a Dios a veces no hemos aprendido gloria a Dios a guardar reverencia ante Dios y no entendemos que cuando Dios habla dice la Biblia que calle toda la tierra delante de él eso lo dice la Biblia yo no sé la Biblia pero todavía lo dice y que cuando oh gloria a Dios aleluya Dios habla tiene que callar delante de él toda la tierra hermanos y Dios nos quiere perfeccionar en la santidad en el temor a él gloria a Dios y en el versículo 6 dice vosotros me seréis un reino de sacerdotes un reino hermano y gente santa estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel ¿sabes quién le estaba a Dios diciendo eso? se lo estaba diciendo a Moisés y le estaba diciendo mira vete y dile a mi pueblo explícale háblale a este pueblo duro porque el pueblo de Israel es el pueblo que Dios había escogido pero que pueblo más cabezón que pueblo que más problema Dios todavía suya dando problemas imagínense ¿por qué será que el pueblo que tiene la verdad es el pueblo que a veces más da problemas? ¿cómo es posible que las falsas religiones estén más unidas que la iglesia que tiene la verdad? ¿cómo es posible que los liberales que los apóstatas que los herejes gloria a Dios hagan congresos masivos y se llenen gloria a Dios ¿cómo es posible que tengan la fuerza que se han quedado con las televisiones que se han quedado con todos los medios comunicativos y la iglesia que tiene la verdad siempre estamos aplastados siempre somos minorías siempre estamos en divisiones en contiendas en pleitos alabados a Dios pero lo mismo que queremos hacer es perfeccionándonos en la santidad mira lo que dice la Biblia en el libro de Salmos 93 capítulo 93 versículo 5 Salmos capítulo 93 versículo 5 dice tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa gloria a Dios oh Jehová por los siglos de los siglos y para siempre hermanos la santidad no es un tema que hay que predicarlo para que la gente se goce es que la santidad te conviene te conviene hermanos porque dentro de vivir una vida de santidad vas a tener los beneficios de Dios todas las promesas que están en la palabra de Dios son para el justo no vemos promesas en la vida para los impíos los que practican impiedad no solamente la vemos para los priadosos para los que practican la justicia para la gente santa todas las bendiciones de Dios son para ellos la santidad te conviene no sea bobo no sea boba la santidad te conviene mire mi hermano cuando tu vives una vida de santidad tu puedes tener una relación con Dios como yo la tengo yo no soy ningún catedrático ni para hablar con Dios hago largas oraciones yo me siento hablar con Dios como puedo hablar con ustedes y a veces me siento en el muero de mi casa o ahora que me estoy quedando en casa se lo ven y le digo señor si tu por lo menos hicieras esto hay uno así sin ser hermano y al otro día tu ves hermano la contestación instantánea y tu recibiste esa bendición y se te agua en los ojos porque sientes la presencia de Dios que Dios te dice ahí está lo que me pediste alabándose a Dios y no es que Dios sea una máquina para contrasear los caprichos de nosotros pero cuando vivimos en santidad dice la palabra que todo lo que tu le pidas a el el te lo dará alabándose a Dios que si tu le clamas a el el te va a responder y además el respondente te enseñará las cosas ocultas que tu no entiendes que no comprendes los misterios de Dios Dios te lo que enseña cuando tu clases pero cual es el secreto vivir una vida de santidad no es que queremos ser santos para ser vistos por los hombres es que queremos ser santos para cuando tiremos de rodillas le pidamos a Dios de todo corazón hermanos veamos las contestaciones de Dios como es posible que la Biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho ¿cuál es el secreto de ese tema? el justo o te dice la oración del injusto insistiendo obrando no te dice la oración del justo Dios puede escuchar la oración de un pecador Dios puede escuchar la oración de un apartado seguro que Dios escucha a todo el mundo hermano alabados a Dios pero la cuestión es que Dios conceda las peticiones del corazón Dios primero se baila la tabla de la palabra que el mismo estipuló y va a decir espérate fulano es justo en los diagos fulano es justo en la ofrenda fulano vive en el espíritu fulano gloria a Dios está lleno de los frutos del espíritu fulano me está pidiendo esto fulano lo necesita y fulano yo lo voy a bendecir mañana pero es cuando eres justo y quien es el justo el pecador el impío el malcriado el irreverente el irresponsable el soberbio el iracundo el mentiroso el celoso el vanidoso la vanidosa el envidioso ese es el justo cuál es el justo el que practica la justicia y que es la justicia la palabra de Dios y que es justicia tu sabes darle a la gente lo que cada cuerpo se merece eso es justicia no como los tribunales del mundo que son injustos que muchas veces dan grandes sentencias de culpabilidad a hombres que son inocentes esa era la justicia es la justicia de la palabra de Dios que cuando fallamos sabemos reconocer nuestra falta y sabemos humillarnos ante Dios y alcanzamos la misericordia ese es el justo lo que a Dios es que confiese el pecado y se aparta del pecado alcanza la misericordia de Dios ese es el justo alabado se ha mirado entonces el mundo coge con varón con ese texto no la oración del justo grande eficazmente puede mucho vamos a orar barrado de pecado santo verá verá cierto es tan serio que le dice a los maridos que traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan esto alabado si tratas mal a tu esposa eres injusto alabándose a Dios y tu oración va a tener el estorbo aunque obres eficazmente aunque obres tres veces al día Dios quisiera bendecirte pero te va a decir que eres un cabezón alabándose a Dios alabándose a Dios eres un machista alabándose a Dios esto viene alabándose a Dios hay que soltar eso alabándose a Dios alabándose a Dios hay que soltar el maldito machismo que tenemos los hombres que yo soy el que mando quien te dijo a ti si el que manda en la casa es Dios no eres tú alabándose a Dios ese machismo de nosotros los hombres tenemos que enterrarlo hay hombres que se sientan en la mesa y tratan a su esposa como si fueran sirvientas entonces llaman a Dios y Dios quiere bendecirlos pero es que son injustos Dios no los puede bendecir así que si te bendice a ti así te va a acostumbrar y tú vas a decir yo no entiendo siento injusto Dios me está bendiciendo vamos a seguir siendo injustos la vamos a tratar mal todavía alabándose a Dios y la vida dice que si tú vas a tener la ofrenda de verdad mejor que concílese con su hermano primero porque esa ofrenda va a ser agradable a Dios cuando tú estés bien delante de Dios con tu hermano porque los reglamentos gloria a Dios aleluya y los mandamientos se resumen en dos la ley se les resume en dos amarás a tu Dios gloria a Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu fuerza y luego el segundo gloria a Dios amarás a tu prójimo como a ti mi Dios oh gloria a Dios santo poderoso Dios y alma a la gloria parece que hay dos hombres machistas aquí aleluya a mujeres tampoco la mujer se le va a ir por encima al marido gloria a Dios porque hay que sujetarse pero sujeción me habla de una mujer gloria a Dios que está llena de la santidad de Dios que sabe gloria a Dios aleluya darle honra y gloria a su marido pero autoridad le presenten el marido saber tratar a su mujer como un brazo a un vaso más frágil eso es autoridad el hombre de Dios no es aquel que impone cargas a la mujer el hombre de Dios es aquel que sabe hacer una mujer feliz aleluya ¿cuántos pueden adorar adorar a Dios? aleluya si antes éramos unos adultos perversos maltratantes y abusadores ya no podemos ser así en el evangelio porque hasta que Dios no mate eso en nosotros no podemos alcanzar la perfección en la santidad aleluya aleluya ¿y por qué es eso Pacheco? ¿a qué se debe ese tema? bueno que los matrimonios cuando rozan de esa forma hermanos se afecta todo el núcleo familiar y la iglesia está compuesta ¿de qué? de familia y si el diablo logra destruir un matrimonio ¿destruye qué? una familia y si destruye una familia ¿destruye qué? una iglesia porque la primera iglesia instituida por Dios fue matrimonio porque antes que Eva y Adán procrearan estaban ellos solos en el puerto del Edén y Dios fue al hombre solo y le dijo no es bueno que el hombre esté solo y le creó una ayuda idónea la creó de la cotilla para que el hombre entendiera y la respetara para que entendiera como dijo Adán esta mujer es varona porque es hueso de mi hueso y ningún varón de nosotros coge un martillo y se mete un martillazo en la mano porque te va a doler ¿verdad que sí? alabándose a Dios y si te duele alabándose a Dios y tu esposa viene de la cotilla o sea que es parte tuya también porque cuando tú te unes haces un pacto haces una alianza y los dos son una que una sola carne amén aleluya y hay muchas familias que a veces Dios no bendice por los problemas matrimoniales esa es la base hermano si el matrimonio no está en paz el ministerio no está bien se lo dice un hombre que empezando yo en el ministerio tenía problemas con mi esposa y yo no podía salir a administrar sabiendo que en mi casa tenía un problema glorificado eficazmente mi mente no se podía concentrar no podía ser eficaz a la hora de predicar alabándose a Dios porque mientras le enseñaba un pueblo había una mente pensando en mi esposa pensando en mi casa pensando en los errores alabándose a Dios y en los horrores que como hombres muchas veces cometemos porque es muy fácil decir Dios me dio la autoridad a mi en la casa para atrastar a la mujer Dios ama a la mujer como Dios ama a la mujer los dos son creación de Dios y si es una sola carne gloria a Dios esa sola carne tiene que estar ahí como debe ser alabándose a Dios o gloria a Dios la Biblia dice que el que no gobierna bien su casa como va a gobernar la casa de Cristo y el matrimonio hermano es sagrado ahí es donde vemos que Dios hace un pacto con el hombre un pacto donde los hombres hacen pacto con Dios y juran que de la estar servirle a esa mujer y servirle a ese hombre hasta que la muerte los sepa vamos a lidiar el tema que esto no es una conferencia matrimonial ¿cuánto se ha traído la palabra? eso es un pico labia ahí gloria a Dios para que te perfecciones en la santidad que si tu marido no le sirve a Dios trátalo bien fíjense que es un borrachón no le pere déjalo mátalo aquí a la rodilla mátalo a la rodilla que si tu marido no le sirve a la rodilla pero bueno yo te estoy obligando a que sigas con él esa decisión es tuya porque si él está invalidando lo que dice la palabra gloria a Dios tú tienes derecho a darle carta de repudio porque tampoco estás derecho a servidumbre porque la gente quiere quedar río no quédese con él ya lleva 10 mujeres quédese con él usted sin vergüenza a la rodilla se abrió no mi hermano gloria a Dios si hay adulterio en el matrimero ya se rompió el lazo pero luego hay otro requisito que usted sabe cuáles son esos son los dolorosos que se quede sin casa a la rodilla entonces si no estás dispuesta a quedarte sin casa pues entonces sigo orando hasta que Dios lo cambie alabados a Dios alabados a Dios que esto viene te voy a hacer que hay otra alianza y te busques otro peor que él mira lo que dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 2 Levítico 19 versículo 2 no se preocupe hermano que no voy a ser extenso en la meditación yo siempre digo lo mismo a veces me he entendido hermano vamos a ver habla a toda la congregación de los hijos de Israel Dios hablándole a Moisés y diles santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios no es capricho hermano que Dios quiera que usted sea santo es porque él es santo y él nos preparó una morada celestial a su nación santa a su gente santa gloria a Dios aleluya y la Biblia dice que nada impuro y nada inmundo subirá arriba de los cielos porque en su trono está la santidad hermano la santidad es Dios en todo el concepto de la palabra Dios es santidad aleluya gloria a Dios en todo el entendimiento humano de la palabra santidad sea el teólogo sea el literario sea el diccionario sea gloria a Dios la información que sea la palabra santidad se deriva de Dios porque Dios es santidad Dios es pureza Dios lo es todo aleluya y como jefe de este pueblo que él escogió él exige santidad por eso es que vemos que hermano cuando Dios levanta mujeres profetas dentro de la congregación una de las cualidades que tiene una profeta es que es santa aleluya pero hoy en día las profetizas que tú ves se parecen a la divina de autor alabados a Dios se parecen a Jezabel alabados a Dios mi alma alaba la gloria de Dios y así profetizan mi alma adora a Dios hermano profetas santas mujeres santas mujeres piensas joven aleluya jóvenes santos jóvenes santos una iglesia santa una iglesia que se muerde para él alabados sea Dios grande eres Jehová háblale háblale a toda la congregación y dile santos seréis porque yo soy santo desde el levitico desde el antiguo testamento Dios le está exigiendo santidad al pueblo él mandó que los levitas se santificaran antes de tocar los instrumentos hermanos para pararse aquí para pararse aquí predicar las palabras que están santos porque yo enfermo que le voy a dar a ustedes nada enfermedad si yo estoy dolido que le voy a dar a ustedes dolencia hermanos la iglesia conoce al pastor usted conoce a su pastor y el pastor no tiene que decir cómo se siente si solamente usted escucharlo porque la vida dice que de la abundancia del corazón habla la y Dios una vez me enseñó eso me dijo tú tienes que aprender a perdonar a los que te lleven y a veces uno molesto teniendo la razón y Dios me dijo porque lo que pasa es que yo te trepo en los altares y tú le estás predicando al pueblo santidad pero la estás predicando con ira alabándose a Dios porque estás molesto alabándose a Dios y Dios no puede manifestarse así porque la ira del hombre no brega la justicia de Dios Dios es santo y Dios no tiene que perfeccionar en la santidad y muchas veces nos tiene que meter en los procesos que nos duelen que nos rompen para que nosotros intentamos que le exigen santidad cuando tú vas al libro de Hebreos que habla de la disciplina dice que ninguna disciplina al principio parece ser deshumoso nadie le gusta ser disciplinado pero la vida dice más adelante que Dios hace todas esas cosas ¿saben para qué? para que participemos de su santidad le hacen cuando busque gloria a Dios busque ese capítulo 12 si no me equivoco que habla sobre la disciplina gloria a Dios alabanza al Señor dice que Dios lo hace para que participemos o sea si Dios no te viene si no Dios no te disciplina no vas a participar de su santidad si Dios no te procesa no vas a participar de su santidad para Dios podernos ponernos como líderes diáconos músicos levitas predicadores pastores ministros Dios tiene que procesarnos tiene que sacar de nosotros lo que a Él no le agrada tiene que rompernos porque muchas veces cantamos tú eres el alfarero que con mis manos me has transformado y le decimos tú rompe mi vida rompe mi copa y habla de nuevo crucero que tú le estás diciendo adiós Dios mío cógeme dame contra el piso alabado y hazme de nuevo y a veces cantamos con la boca pero la mente está en Japón en Chile alaba la gloria de Dios y es así hermano muchas veces no entendemos que Dios tiene que procesarnos los procesos de Dios ningún proceso ninguna disciplina es devoso pero nos va a llevar a la madurez nos va a llevar a éxito nos va a llevar a la perfección alabado sea Dios nos va a llevar al acercamiento a Dios mira lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 16 primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 16 por tanto seguí los lomos de vuestro entendimiento de vuestro entendimiento síñate los lomos de tu entendimiento ser sobrios una persona sobria es todo lo contrario de un ebrio de un borracho mi alma alaba la gloria de Dios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó no te llamaste tú te llamó Dios es santo sed también vosotros santos en todas o en algunas cosas por ahí dicen en el corazón nada más en el corazón porque Dios lo que mira es el corazón estará Dios ciego para verte la ropa inmunda que tienes encima en toda vuestra manera de vivir cuando hablamos de todo es toda 100% tu manera de vivir porque Cristo está sed santos porque yo soy santo aleluya 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 te lo dice a que te señala o no pero es de tu entendimiento de vuestro entendimiento o sea amarrate bien los pantalones y entiende la gravedad de este asunto entiende la potencia que hay aquí a través de esta palabra oh gloria a Dios sed sobrio no andes tan valiante no te pongas como el que bebe vino el que bebe cerveza el que bebe tecate gloria a Dios alabados a Dios el que bebe alcohol que está borracho sed sobrio anda dirigente aleluya endurece los lobos de tu entendimiento comprende entiende escudriña analízalo mientras estás esperando por completo la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijo que obedientes que obedeces la palabra de Dios no te conformes a los deseos que antes hacías en el mundo aleluya porque estabas en tu ignorancia aleluya o gloria a Dios y pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo y cuando tú sabes que estás gloria a Dios bajo la influencia del pecado tu santidad mengua tu santidad delante de Dios es como un escala es como gloria a Dios un nivel espiritual alabados a Dios que tú sabes que estás peligrando delante de la presencia de Dios sino como aquel que te llamó que te escogió ser santo como eres santo gloria a Dios en toda vuestra manera de vivir Dios exige la santidad completa completa hermano libro de tesalonicense capítulo 5 estamos determinando versículo 22 al 23 mira lo que dice Pedro te dijo ser santo en toda vuestra manera de vivir ¿verdad que sí? y en el libro de tesalonicense Pablo hablando de la tesalónica nos dice en el capítulo 5 versículo 22 al 23 absteneros de toda especie de mal abstenerse negarse donde hay maldad ahí no estoy como te dijo ahorita abstenerte que si tú sabes que la vida dice que esto es pecado no lo voy a hacer cuando tú dices me voy a abstener de comer carne de cerdo porque me está haciendo daño es que tú dejas de comerla me voy a abstener de no comer ya después de las 7 de la noche porque esa comida no hace daño estoy engordando eso es abstenerse y la vida nos abre en el 22 absteneros de toda especie de mal hay que abstenerse del pecado para poder perfeccionarlo en la santidad y en el temor a Dios y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser hay una cosa espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible que nadie lo pueda señalar que seas íntegro bendical perfecto alabados a Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo no es capricho que Dios quiera que seamos perfectos en su santidad es que Dios quiere que el día que Él venga a buscar a su pueblo tú seas parte de ese pueblo Dios lo que quiere es que usted sea parte de ese pueblo porque la Biblia no me habla de denominación no me habla de nombre de concilio no me dice quiénes son gloria a Dios la denominación si son los postistas los metodistas los 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 carismáticos no habla nada de eso la Biblia solamente me habla de unos que vivieron una vida piagosa oh gloria a Dios de aquellos que se apartaron del pecado de aquellos gloria a Dios que quisieron vivir una vida de santidad de santidad cuantos pueblos para Dios para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo cerramos libro de Efesios capítulo 4 del 11 al 12 mira lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 11 al 12 cerramos con esto y quiero que usted entienda la importancia que hay dentro de los ministerios de Dios dentro del cuerpo de Cristo y cómo funciona y el mismo hablando de Dios constituyó predestinó mandó solicitó para que vayamos entendiendo a unos apóstoles a otros pastores y maestros a fin ¿cuál es el fin? de perfeccionar a los santos Efesios capítulo 4 del 11 al 12 Gloria a Dios no te entiendan mi alma adorada Gloria a Dios Aleluya a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo vamos a leerlo de nuevo y Dios mismo constituyó le estoy añadiendo para que usted entienda constituyó predestinó el mismo quiso hacerlo así poniendo a unos apóstoles a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar ¿a quién? a los santos ¿quiénes son los santos? los que venimos a la iglesia a buscarle la santidad de Dios alabados a Dios para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo por eso es necesario que el maestro por eso es necesario que el pastor por eso es necesario que el líder el predicador el evangelista Gloria a Dios Aleluya los que componen parte de cualquier ministerio dentro de la obra de Dios tengan que enseñarle al pueblo la perfección de la santidad la perfección de buscar la pureza de Dios de apartarse del pecado es necesario que la iglesia hable estos temas es necesario que se hable de la santidad es necesario alabándose a Dios Gloria a Dios que se hable el pueblo que el pueblo entienda que sin santidad nadie verá a Cristo nadie verá a Dios nadie subirá al cielo alabándose a Dios gracias a mi Dios aleluya poder ruego de Dios aleluya gracias a mi Dios cerramos con esto proverbio 12 5 dice los pensamientos de los gustos los que practican la justicia los que viven en santidad son rectitud más los consejos de los impíos los que practican el pecado de la impiedad es engaño aleluya proverbios 12 5 por eso que usted tiene que ser selectivo a las personas que usted decida que anden con usted aleluya la Biblia dice que andarán dos juntos si no tuviesen de acuerdo aleluya una vez usted vino a los caminos de Cristo y hubo un texto que lo dejé ahorita en la nube pero vino ahora y es que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado aleluya si Dios te tomó por soldado si Dios te llamó tú tienes que agradar a Dios para agradar a los hombres y tú tienes que renunciar a las malas amistades ¿sabe por qué? porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y cantarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo usted no puede andar con un mundano usted no puede andar con los del mundo si acaso Dios te bendiga te saludo como está Cristo te ama le das un tratado le das un abrazo le dice Cristo te ama le dice invítalos para la iglesia tú quieres ver como tú los pillas rápido cuando ellos te inviten para jalarte para allá invítalos tú a la iglesia y ahí los vas a parar rápido número uno que va a crear que vengan a la iglesia o que se te alejen invítalo a la iglesia traigas a la iglesia que ellos se conviertan a ti tú no te conviertas a ellos y de ahí Dios te sacó tenemos que ser perfeccionados en la santidad de Dios póngase de pie alabados a Dios poderoso es el Señor aleluya bueno son las 9 y 20 las 9 y 15 gloria a Dios poderoso Dios yo voy a hacer un llamado rápido gloria a Dios para toda aquella persona que quiera a Cristo mi alma adora a Dios toda aquella persona que quiera a Cristo este es el momento mi alma adora a Dios toda persona que quiera sentar a Jesucristo gloria al Señor este es el momento mi alma adora a Dios toda persona que quiera adoración pase al altar alabados a Dios gloria al Señor aleluya toda aquella persona mi alma adora a Dios que esté enfermo no se vaya con la enfermedad pase al altar alabados a Dios Dios ha hecho grandes cosas gloria a Dios Dios ha hecho grandes cosas en estos tiempos mi alma adora la gloria de Dios y Dios ha sacado gente hermano esta campaña ha sido tremenda demonios saliendo de los cuerpos gente viniendo a los pies de Cristo Dios salando a las personas Dios hablando hermano palabras de poder palabras de autoridad alabados a Dios si usted quiere que Dios lo perfeccione la santidad venga para acá toqueme la musiquita instrumental ahí instrumental pase para el frente todo aquel que quiera adoración oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios pase para el frente todo aquel que esté enfermo gloria a Dios oh poderoso Dios todos le sirven a Cristo de los que están al frente todos le sirven a Dios ¿verdad? de alma ahora a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya Padre que el nombre de Jesús te lo indicamos en tu palabra Señor amado glorificate Dios mío ahora ahora papá ahora Dios mío concado Dios mío ahora ahora papá ahora 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 papá sopa bien dinero recibe poder de Dios ahora en el nombre de Jesús recibe recibe poder de Dios ahora 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 poder de Dios ahora papá ahora con este cuerpo ahora oh Dios es la gloria Dios fin Oh Señora mal, gloríficate Dios Gloríficate Padre de la gloria En el nombre de Jesús Toca a Dios, toca a Dios Toca a Dios Toca a Dios Ahí viene el toque de Dios Ahí viene el toque Ahí viene el toque Ahí viene el toque de Dios Aquí viene el toque Fuegue de Dios Fuegue de Dios, recibelo, ahí está Recibe el fuego de Dios Recibe el fuego recibe el fuego, recibe el fuego recibe el fuego, ahora, ahora, ahora cuerpo de Dios, cuerpo de Dios, ahora toca ahora, toca ahora toca ahora, en el nombre de Jesús ahora, por el poder de tu palabra reglas de fuego, se van las cargas se van las cargas se van las cargas ahora, ahora se van las cargas ahora, ahora, ahora entrega a Dios, entrega a Dios entrega a Dios ay, ay, ay entrega a Dios, entrega a Dios ahora, ahora, ahora viene el toque de Dios, viene el toque de Dios ahora, viene el toque de Dios, viene el toque del Espíritu Santo, recibe el fuego de Dios, recibe el fuego de Dios, recibe el fuego de Dios, lengua de fuego, lengua de fuego sobre el día ahora, ahora perfecciona a Dios en la santidad, perfecciona a Dios ahora en la santidad, perfecciona ahora, ahora Dios mío, ahora, 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 toca al Señor, sopla sobre ella, sopla sobre ella, ahí está el soplo de Dios, ahí está el toque de Dios, ahí está el toque de Dios, ahí está el fuego, ahora, 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 ahí está ahí está, enciéndete ahora enciéndete ahora, enciéndete ahora enciéndete ahora manzana, la pastora oh gloria a Dios, oh gloria a Dios oh gloria a Dios, ahora papá ahora, tócala Dios tócala papá, ahora, ahora, ahí viene esto viene esto que perfecciona Dios en la santidad perfecciona la obra en la santidad, ahí está y manzana, la manzana, la manzana ahí se crea la luz, tiene llamado con ella, poderoso oh gloria a Dios, un llamado poderoso tú lo sabes, tú lo sabes, que anda a Dios tú lo sabes, tú lo sabes ay, sandana, la manzana ay Dios mío, llévala pa'cá ahora, llévala, llévala viene el pueblo de Dios sobre ti viene el pueblo de Dios ahora viene el pueblo de Dios ahora, viene, viene ahora, perfeccionando la santidad se mata la caña de este cuerpo ahora ahora, en el nombre de Jesús ahora, tócala Dios, tócala, tócala tócala, tócala, tócala te toca Dios, te está tocando el Espíritu de Dios aleluya, aleluya oh sandana, la manzana he llamado por llamamiento santo mi alma ahora, Dios, y me voy a perfeccionar en la santidad, hay cosas de ti que voy a quitar en el encuentro de Dios, aleluya este 2015 será un año de entrega un año donde me entregarás cosas, mirar ahora, Dios, porque quiero hacer de ti más cosas, quiero hacer de ti cosas grandes, dice el Espíritu Santo, ay, ahora, tócala papá, viene un toque de Dios fuerte sobre ti ahora, no te vas a resistir porque va a caer la opción sobre ti ahora va a caer la opción sobre ti ahora va a caer la opción de Dios ahora ahí está el pueblo de Dios esta mujer está bajo el pueblo de Dios está bajo el pueblo de Dios lengua de fuego, Dios, dale más, dale más lengua de fuego, lengua de fuego lengua de fuego, lengua de fuego lengua de fuego en el nombre de Jesús ay, Dios mío, ahora, ahora, ahora papá, mira esta niña, Dios, mira esta niña Dios de la gloria, mira esta niña Dios de la gloria, Señor, bajo tu presencia bajo tu presencia, hay temor de Dios hay temor de Dios, hay temor de Dios hay temor de Dios en esta niña hay temor de Dios, aleluya hay temor de Dios, aleluya hay temor de Dios, aleluya ay, 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 levanta tu mano, niño viene un toque de Dios para ti ahora viene el toque del Espíritu Santo sobre ti ahora viene el Espíritu Santo sobre ti ahora viene el Espíritu de Dios sobre ti ahí está, ahí está ahí está el pueblo, ahí está el pueblo está tocando Dios en esta hora se perfeció el Espíritu Santo ahora ahora papá toca, toca a Dios ahora, ahí está, ahí está, ahí está se quema Dios, se quema Dios con unción, se quema el Espíritu de Dios ella está bajo la gloria de Dios ella está bajo la unción de Dios recibe fuego, recibe fuego recibe fuego, recibe fuego en el nombre de Jesús y algo daba la gloria de Dios Padre prepara esta garganta de Dios para adorarte ay santo Dios para adorarte, para adorarte para adorarte, pongo en las cuerdas vocales para adorarte mi alma daba la gloria de Dios pongo en la gloria de Dios, aleluya mi alma daba la gloria de Dios ungen a papá ahora, ungen a papá ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, tierna, mi amigo, tierna de tu cobertura con tipo del Espíritu Santo con tipo del Espíritu Santo con tipo del Espíritu Santo los ríos de agua viva los ríos de agua viva los ríos de agua viva los ríos de agua viva, los ríos de agua viva en el nombre de Jesús Ahora, 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 Dios Ahora, Dios mío, ahora, te quema, Dios Te quema el Espíritu de Dios, te quema Perfeccionándote estoy en la santidad Ay, santa, la batalla, la batalla, la batalla O la mamá, la santa, la batalla, la batalla Así dice el Espíritu Santo Yo tengo el control de tu casa, mía, la santa, la batalla Iba, santa, la batalla, la batalla Yo tengo el control de tu casa, dice el Espíritu de Dios Ay, santa, la batalla, la batalla Ay, santa, la batalla, la batalla Y calla, santa, la batalla, la batalla Han querido recumir tu casa Han querido los demonios y marir tu habitación global Alabado sea Dios, oh, Dios, aleluya Pero el no restauro, el no restauro del pasado Yo en mi casa te envidemos a Jehová Yo en tu casa, yo en tu casa, fui de casa Fui de tu casa, se envidamos a Jehová Hoy te envidió a Dios, ahora, ahora, papá, ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale un control especial Viene el Espíritu Santo sobre ti Viene el lenguaje de fuego sobre ti ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahora, pues, ahí está, ahí, pues, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Viene el fuego, ahí está, sámalaba, sámalaba, sámalaba Viene el fuego de Dios, suéltate ahora, suéltate ahora Suéltate, Dios, sámalaba Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dios, ahí está Dios Dios te está sanando, Dios te está sanando Recibe salir de tu corazón ahora, en el nombre de Jesús Ahora, papá, tócalo a Dios Ahora, ahora, papá Ahora, no te enfeites, no se va a este cuento Ahora, ahora, en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, tócalo a Dios mío, llévala ahora, llévala ahora Ahora, ahora, papá, tócalo a Dios mío Tócalo a Dios mío, tócalo con tu gloria Tócalo a Dios ahora con tu gloria, papá Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llévala ahora, llévala a Dios mío, llévala de tu poder Ay, Dios mío, ahora, tócalo a Dios mío, 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 tócalo a Dios y 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 recibe en el nombre de Jesús aquí está, en el nombre de Jesús no caiga afuera, se va ahora, se va ahora, 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 ahora se va, se va ahora, se va ahora ahora, ahora, ahora es libre, es libre es libre en el nombre de Jesús es libre en el nombre de Jesús es libre en el nombre de Jesús es libre, es libre en el nombre de Jesús ah, 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 ah libre, libre, libre autoridad de Dios sobre ella ahora autoridad de Dios sobre ella ahora ahora, 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 todo aquello se va ahora en el nombre de Jesús de la sabedad ahora, 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 por el poder de la palabra 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 en el nombre de Jesucristo Él es libre, Él es libre 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 en el nombre de Jesús Llega la mano, llena 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 Glúrias sobre ella, glúrias sobre ella. Felicidades, bendiciones. Canta los encantos, no le sube el micro. ¡Nos hemos oído tus aleluyas! ¡Nos juramos tu nombre, Señor! ¡Nos mil cruzados! 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 Ahorra, en el nombre de Jesús. ¡Oh, glúrias, aleluya! ¡Está sana, sierva! ¡Está sana, está sana! ¡Está sana, está sana, está sana! ¡Está sana, está sana! ¡Sanir la bendita para tu cuerpo! ¡Ahora, ahora, en el nombre de Jesús! Ahora, en nombre de Jesús Sanidad divina para tu cuerpo ahora ahora, 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 ahora Vienen a la palabra, vengan a la dios Vienen a la obra, vengan a la obra Vienen a la era, vengan a la obra, Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Viven a la palabra, vengan a la obra Hoy conocimos sobre aquí ahora ahora, recibe el toque de Dios recibe el toque de Dios ahí recibe el toque de Dios recibe el toque de Dios, mi sierva recibe el toque de Dios, recibe el toque de Dios ahí está, fuego de Dios, fuego de Dios fuego de Dios Dios te sana Dios te sana ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, Dios te sana te sana el espíritu de Dios ahora te sana, te sana, te sana te sana Dios ahora, te sana en el nombre de Jesús recibe fortaleza recibe fortaleza recibe fortaleza recibe fortaleza recibe fortaleza recibe fortaleza en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Aleluya 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 de alma te agarra 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 Ahora, papá, toca la hora, toca la hora, toca la hora, Dios mío. Ahora Dios mío, rompe toda la cadena Rompe toda la cadena ahora Rompe toda la cadena y no ponen juntos ahora Ahora, papá en el nombre de Jesús Él es nueva criatura Él es nueva criatura Él es nueva criatura Recibe el toque del Dios Recibe el toque del Dios Se van a caer ahora Se va a caer ahora en el nombre de Jesús Se va a caer ahora en el nombre de Jesús Ahora eres libre completamente Eres libre completamente Eres libre completamente en el nombre de Jesucristo Recibe el toque del Dios Recibe el noticismo del Espíritu Santo Perfecciona a Dios en la santidad Perfecciona a Dios en la santidad Perfecciona Ahora, ahora, toque del Dios Tócala, toque, toque De una manera especial En el nombre de Jesucristo Gózate, gózate bajo la presencia de Dios Salta la paz Y salta la paz Y salta la paz Ay Dios mío Tócala, Dios mío Tócala Tócala, Dios Tócala, Dios Tócala, Dios Tócala, Padre De una manera especial Que ya salga nueva De esta iglesia hoy Que ya salga nueva Que ya salga nueva Que ya salga nueva Dios mío En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo No te preocupes por tu casa Dice el Señor Solo sirve en el de veras Mi alma a la mente Entrégate completamente a mí A ver lo que voy a hacer en tu casa Y le das lo que haré en tu casa Mi alma a la gloria de Dios Y le das lo que haré en tu casa Dice el Espíritu de Dios Oh, sopla sobre ella, papá Sopla sobre ella 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 Ahora, 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 ahora Ahora, papá Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahora, papá Débase con Dios Es una caminadilla contigo Vos no diga Dios Que Dios la sabe que está ahora Vos no diga Dios Que Dios la sabe que está ahora 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 ahora papá toca, toca ese cuerpo toque ese cuerpo ahora toque ese cuerpo Dios de la gloria toque ese cuerpo reciba el poder de Dios reciba el poder de Dios ahí está ¡G voilà, gu voilà! ¡G voilà! ¡Ay Dios mío! ¡Encierne la Iglesia! ¡Enciende la Iglesia! ¡Enciende la Iglesia! ¡Enciende la Iglesia! Cuando Dios no quiere música Hay que ser obediente A la vez del Espíritu Santo Cuando Dios quiere beberse Hay que dejar a Dios que se mueva Como Él quiera Dios quiere meter con los patrones Por el ser Para la libertad al Espíritu Santo Para la libertad al Espíritu Santo Comienza a beber A Dios sin música Sin música Sin música Sin música Su música, su música, su música, su música. Se va aarfir el dolor, reciba más fuerza de los Napieros, más fuerza de los Espíritus equipos alamados, sean siempre de Jesucristo. Joder, si tuvo que acuedar, weta el suelo de Dios. Ser dejadon, levante su mano. Padre del nombre de Jesucristo, ahora. Ahora papá toca a Dios. Toca ahora Dios Tío, toca ahora Dios. toca ahora Dios mío ahora Dios de la gloria 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 toda enfermedad se da de este cuerpo ahora por el poder de Cristo por el poder de Cristo por el poder de Cristo toda enfermedad ordeno que salga de este cuerpo ahora ahora por el poder de Cristo ahora Dios, sánala Dios mío sánala, sánala para tu gloria sánala para tu gloria ahora en el nombre de Jesús gracias Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío oh gloria a Dios 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 Dios quiere perfeccionarnos en la santidad oh gloria a Dios, aleluya Dios quiere perfeccionarnos en la santidad varón levanta tus manos, siervo levanta tus manos oh gloria a Dios, dale de la gloria pócalo Dios mío, ahora pócalo ahora, pócalo ahora Dios mío Levanta tu otra mano sin miedo Padre de la gloria, tócalo Dios mío, tócalo Dale el toque de tu espíritu Dale el toque de tu presencia Dios de la gloria, tócalo ahora En el nombre de Jesucristo Tócalo ahora, tócalo ahora Tócalo ahora, tócalo ahora Shalom Aleluya, aleluya Así le dice el Señor Acuérdate que te libera el accidente automovilístico No era para ver muertos Un accidente de carro hacia el tiempo Dice el Señor Bajo los defectos de alcohol Mi alma da la gracia Yo te cubrí Te dio oportunidad Dice el Espíritu Santo de Dios Y Samaya, Antanda Y Callan, Sanda, Lava, Calla, Madura Y Tarrada, Canda, Lava, Soa Y te he escogido como tesoro especial Mi alma, doy a Dios Oh gloria a Dios, aleluya Pero quiero perfeccionarte en mi santidad Oh gloria a Dios Perfeccionate en mi santidad Perfeccionate en mi santidad Y verás lo que haré delante Decía, alabados a Dios Y verás que pondré cosas nuevas en fin Mi alma, adora a Dios Y descubrirás talentos que tú todavía ni conoces Mi alma, daba la gloria de Dios Llénalo ahora, papá En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, papá, llénalo Técalo, técalo Estamos en unción de Dios Estamos en fuego de Dios Estamos en poder de Dios Yo siento el fuego de Dios Yo siento el fuego que quema El fuego del Espíritu Santo ¡Ay! ¡Ay,ecindo! ¡Ay, sámala bacana! Dios mío, Dios mío Mete lenguas de fuego ¡Mete lenguas de fuego! File lenguas de fuego a la Iglesia Alabadosle a Dios Dale lenguas de fuego a la Iglesia Dale lenguas de fuego a los músicos Dale lenguas de fuego a los castelos Dale fuego a los diá refuse Mételes fuego a la Iglesia wall laut Dios mío, donde está el cuello, la víbora de mundo. Alabados a Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Espíritu Santo y fuego. Ay, Dios mío, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. ¡Aleluya! 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 De lo que Dios te sacó y alma mora a Dios. De lo que Dios te guardó ahora, Dios mío. De lo que Dios te libre y alma mora a Dios. ella lo tenía una grande trampa contigo para destruirte pero Dios hoy te llena de tu presencia te llena de su poder te llena de su gloria te llena de su fuego 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 lo que quieres es obediencia más obediencia obediencia, obediencia para el perfeccionarte la santidad oh gloria a Dios, aleluya oh mi alma, oh la Dios, aleluya oh gloria a Dios pregúntale Señor que tú quieres que yo quite que tú quieres que yo deje Dios te va a hablar 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 Espíritu Santo de Dios toca a Dios de una manera en especial aleluya, aleluya oh santo tu bebé mi alma adora a Dios 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 llena la papá llena llena la de tu espíritu dale Dios dale más espíritu dale más presencia 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 Dios dale presencia de tu espíritu llévate toda carga ahora Toda carga, toda carga, toda carga Se va ahora, en el nombre de Jesucristo Glorificate Dios Glorificate Dios mío en tu sierva Bendísela de una manera especial Guárdala, cuídala, prosperala Dios De una manera especial ahora Papá, tócala, tócala Dios, tócala Dios, tócala Dios, tócala Tócala en el nombre de Jesucristo Oh gloria a Dios, aleluya Oh mi alma alaba la gloria de Dios Poderoso Dios Dios es bueno Si seguimos echándole leña al fuego No acabamos Y a él me gusta eso Pero yo voy para yuta hermano y tengo hambre Así que Dios los bendiga Hacia adelante es el Señor No bendemos la palabra Toda aquella persona Que quiera ver mensajes de este ministerio Solamente tiene que entrar al canal de Youtube Y pone Evangelita Ricardo Bacheco Y ahí están todas las predicaciones que estamos bajando Y unas viejas, hay muchas que no las hemos bajado Pero ahí están las predicaciones completamente gratis A usted las puede descargar, las puede ver Puede hacer como usted quiera Más adelante esta predicación estará también en el canal de Youtube A medida que llega a Puerto Rico y las vaya subiendo Vaya al Facebook y busque Evangelista Ricardo Bacheco a los que tienen y le dan like a la página Y ahí me pueden seguir la trayectoria de lo que estamos haciendo para la gloria de Dios Así que Dios los bendiga Hacia adelante es el Señor Y su pastor y su pastor con ustedes Y acuérdense Perfeccionando la santidad ¡Aplausos! 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 Busco un adorador Que esté dispuesto a entregarse por entero Y aquellos que al adorar lo hacen dándome la gloria tan sinceros Busco un adorador Que esté dispuesto por mi causa a darlo todo Que se deleite en mi presencia y mi palabra guarde como un tesoro Busco un adorador Yo busco un adorador